¡Aleluya! Pues tú, glorioso, eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Si lo sabes, cántalo con nosotros Pues tú, glorioso, eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro, Señor, con todo mi ser Yo con salvo te alabaré Yo te adoro, Señor, con todo mi ser Todo el día te alabaré Pues tú, glorioso, eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro, Señor, con todo mi ser Yo con salvo, yo con salvo te alabaré Yo con salvo, Señor, con todo mi ser Todo el día te alabaré Pues tú, glorioso, eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti Yo te adoro Ahora yo digo al Señor Yo te amo, yo te amo Yo confío en ti, yo confío en ti Yo te amo, yo te amo En la roca me refugiaré Yo te amo, yo te amo Yo confío en ti, yo confío en ti Yo te amo, yo te amo En la roca me refugiaré Yo te adoro, Señor, con todo mi ser Yo con salvo te alabaré Yo te adoro, Señor, con todo mi ser Todo el día te alabaré Pues tú, glorioso, eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti Yo te adoro, con todo mi corazón ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive ¡Revuelta tu voz, Señor! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Mi Salvador no está muerto Él no está en una tumba Mi Salvador no está muerto Pues Él resucitó al tercer día Mi Salvador no está muerto Él no está en una tumba, no, no Mi Salvador no está muerto Pues Él resucitó ¡Fuerte! Cristo vive, Cristo vive ¡Que lo escuchen en todas las naciones! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive El reza en una tumba, tu salvador no está muerto, o es el resucitado fuerte. El reza en una tumba, tu salvador no está muerto, o es el resucitado fuerte. El reza en una tumba, tu salvador no está muerto, o es el resucitado fuerte. El reza en una tumba, tu salvador no está muerto, o es el resucitado fuerte. El reza en una tumba, tu salvador no está muerto, o es el resucitado fuerte. El reza en una tumba, tu salvador no está muerto. El reza en una tumba, tu salvador no está muerto. El reza en una tumba, tu salvador no está muerto, o es el resucitado fuerte. El reza en una tumba, tu salvador no está muerto, o es el resucitado fuerte. El reza en una tumba, tu salvador no está muerto, o es el resucitado fuerte. El reza en una tumba, tu salvador no está muerto, o es el resucitado fuerte. El reza en una tumba, tu salvador no está muerto, o es el resucitado fuerte. El reza en una tumba, tu salvador no está muerto, o es el resucitado fuerte. ¡Aleluya!